El Evangelio de San Mateo Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, o que un rico se salve como también nosotros solemos entender esta expresión. La admiración desde luego porque hace que entre todos como que nos miremos entre sí y nos preguntemos a la manera como reaccionaron los apóstoles, y entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús continúa dando esperanza, Él dice la verdad y en la verdad nos ayuda a comprender mejor su mensaje. Para los hombres es difícil, mas no para Dios. ¿Cómo podemos nosotros también entender esta palabra hoy en nuestro día? Digamos que el que pasa por el ojo de la aguja, hablando desde el ser humano hacia Dios, que viene siendo la imagen que nosotros tenemos de Dios, la imagen del Dios bueno, del Dios que se hace pequeño, del Dios que ha mirado a la humanidad y ha tenido misericordia y por tanto Él ha venido hasta nuestra condición. Entonces, por eso solamente con Él. Si decimos nosotros vamos detrás de Él, podemos entender diciendo Él ha abierto el camino, o Él ha abierto ese espacio que estaba como cerrado por el pecado, por tantas situaciones de maldad que hay en el mundo, que cerraron la puerta de llegar a Dios y viene a abrirlo. Entonces, lo podemos entender así, de esta manera, podemos entrar con Él y entrar con Él es despojándonos. Para todos aquellos que tenemos preocupaciones, que lo hemos dejado todo, como en el caso de Pedro, ¿y qué ganamos? Él nos ha dicho que se nos multiplicará al ciento por uno todo aquello que nosotros hemos dejado por el Señor. ¡Qué maravilla! Pues que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!